Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Si sois personas un poco tímidas o que os cuesta sacar temas de conversación o lo que sea, siempre pensad que hay que buscar temas de conversación un poquito como... Eso, en los que todo el mundo pueda tener una opinión. Que no es como, no, a mí me gusta el anime, pues hablemos de anime. Pues es como, tío, la gente igual no sabe nada de anime. O a mí me gustan las motos, hablo de motos, o hablo de motores, o hablo de... ¿Qué pasa? ¿De videojuegos? ¿Tú crees, Royota? ¿Me parece que te escupas? Sí, sí, claro. Yo si queréis te cuento mis experiencias de cómo ha sido mi exploración con los escupidos. Voy a dronear, tío. Me da miedo. Eres muy tonto, tío. Esta chanca ha muerto, creo. Tienes uno ahí en amarillo. 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 Sí, sí, sí. Ah, era esto, güey. Eso. Ay, lo estoy viendo en la línea. Guay, en yellow, cerce. ¡Gay, en yellow, cerce! ¿Qué tal de girar en el temple? ¿Dónde está mi compi? Arriba A mí me gusta respirar por la nariz No, pero ves, puedes hablar Es que parece que no, pero tú Piensas a raíz de eso, ¿no? Tú coges y dices Tío, eh, respirar Chico, de ahí puedes tirar a cualquier Mierda, como, tío, ¿alguna vez has aguantado Has podido aguantar la respiración, yo que sé, bajo el agua? Todo el mundo ha hecho pruebas de esas Te puedes picar, tío, ahora en verano con la peña, ¿sabes? Se ha puesto a turbio el stream Eso no se pregunta, actúa, no, yo creo que hay que No preguntar, pero Es que, joder, es que depende mucho Porque es que estas cosas, al final, las cosas sexuales Son tan únicas Si, por ejemplo, tú estás teniendo una actitud muy dominante Y la otra persona es muy sumisa Pues igual, en lugar de preguntar Lo que puedes hacer es decirlo No preguntar ¿Sabes? Si tú tienes una actitud sumisa y quieres hacerlo Igual lo puedes preguntar, es que depende Bueno, yo que sé, es que las relaciones estas interpersonales son una locura Pero vamos, es que si escupe se acaba el polvo, que no se sabe Yo no sabía si me gustaba que me escupiesen, chico Y fue probar Y no fue hace mucho, eh O sea que tampoco te hablo No, eso es que igual Es que ya empezamos, tío Tengo 29 palos y lo he descubierto hace nada A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está la wea? El agresivo salvaje y luego mimos Es que eso es lo mejor, eh Hay uno aquí en la oficina Y volverás a piquear Hay uno, sí, en pasillo largo A ver, en despachito no hay nadie Vale, Foss, espera ¿Los mató? Vale, está aquí el guarden Voy para allá, eh Espera ¿Los mató? No, joder, justo se pira Ya puedes entrar Se acaba de tirar por despachito Lo droneo, ¿vale? No quiero perder ya más, soy ¿Quién está subiendo las escaleras? Está ahí la cámara, tranquilo No veo a nadie ya por aquí arriba Teteris está limpio Joder, ¿dónde está? No lo he visto Tiene una nomada aquí Guarden is with us ¿Muerto? Vamos, fácil es la llana, tío Este persona que está muy roto Nunca he probado la marihuana Ya, yo estoy leyendo el chat Y no me he enterado de que estaba ahí, eh No te pierdas mucho, eh La hierba a mí me parece un poco Sobrevalorada Pero bueno Es que al final es droga Cada persona le afecta de una forma Lo primero que me parece es peligrosa, eh Está por vista uno Eh... aquí arriba Hay una en vista Abajo, ¿no? En las ventanillas Sí Muerto Ok A ver si vamos avanzando Vale, ahí está el Jägger Se ha metido en el cuartito este Muy fácil dejarlo ahí encerrado Me mata Sin verme, tío ¿Muerto? El otro está en B o en top de amarillo En B en B No me gusta esta posición Nada ¿Qué hago? Eh, me ha ido atrás de un ojo Que había en la pared así que no sé Es que no quiero que me oiga Pero está cerca Intenta hacer Walvan ¿De coño suena? ¿De coño suena? ¿Os he dejado ahí el dron? Miradmelo, eh Voy a plantar Estoy mirándolo aquí A ver, te está avanzando un poco, yo te digo Tienes granadas, eh? Si Lo que no quiero es que sepa a donde me he metido Vuelve a elegir con que morir Que hay que tomar joven un rato, luego dejarlo Es que es lo de siempre, que dice todo el mundo cuando ya es más mayor Tengo un amigo Va a saltar, eh? Se oye muchísimo, tío, el russo ese con Amaru ¿Adentro? ¡Ey! ¿Está muerto? Ah ¿Dónde? ¿Dónde? En amarillas estaba Me parece una droga peligrosísima Porque... Porque, tío, te genera, o sea, como no seas una persona muy 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 estable y tal Te puede generar unas movidas mentales A la larga Y es que al final me pasa, eh? Yo he tenido, ya os digo, una época de fumar, tampoco en exceso, pero bueno, fumaba y tal Y mis colegas también ¡Oh, doble! ¡Oh, oh! ¡Qué goloso! Y... Misión seco Y un colega acabó con... Con mazo paranoias de... 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 Estoy almorzando, loco De estar rayado de que la gente pensaba, o sea, hablaba de él en todo momento ¿Sabes? Estas cosas de que vas por la calle y dices, joder, están hablando de mí O esos que se están riendo, se están riendo de mí, no sé qué Pero luego no es así Pero esto se le incrementó y lo dejó porque se le estaba yendo el coco con eso, eh? Muy rayado de pensarse que nosotros, nuestro grupo de amigos, hablábamos de él Y cuando, rollo, estábamos en una casa y nos íbamos a la cocina para cocinar lo que fuese y hablar Pues se pensaba que estábamos hablando de él, tal Muy rayado, tío, y dije, joder, y eso era por los putos porros ¡Hay Twitch! He intentado romper la... Muerte ¡Dead, dead, dead! A ver, no pueden abrir, no tienen drone Esta partida la quiero subir a YouTube, pero... Tienen un termite puesto, pon un K ahí si quieres, tienen el termite puesto ahí, padre Voy a poner un cartel de... se hablan de temas bastante sensibles Están termite con la carga en la mano, en el lado derecho ¿Puedes poner el HUD? No No me gusta, tío, el juego con HUD Free case con Fenrir, está muerto, tío Ili rollo El termite bajo Tío El enemigo en el V1 El enemigo en el V1 Día Dejen El enemigo en el V1 El enemigo en el V1 El enemigo en el V1 Tío Supongo el enemigo en el V1 Tío Cío Un enemigo en el V1 Está fuera de la puerta. Creo que se ha metido, ¿no? Un GG. ¡Ah, GG ya! Joder. Yo no me he enterado. Está raquete. Bueno, le voy a servir un tío de proteína. Vayan a buscar. ¡Suscríbete al canal!